Todos menos dos saben que te quiero Que por ti yo vivo y que por ti yo muero Todos menos dos ya lo has notado Que no soy el mismo y que tu me has cambiado Que tu estoy enamorado y todo a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas por ti las dejé Ya no entomo, ni siquiera lo sé Ya no fumo, ya cerro mi face Ya no salgo, ya nada en el rol Mis amigos me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar esa virtud Tienes en mi vacío Hoy vienes tu abismo Y eres tu Todos menos dos saben que no puedo No digo que en caso aunque me cueste un dedo Estoy enamorado y ando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas por ti las dejé Ya no entomo, ni siquiera lo sé Ya no fumo, ya cerro mi face Ya no salgo, ya nada en el rol Mis amigos me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar esa virtud En este mi vacío Hoy vienes tu vicio Eres tu Ahí quedo Mi único vicio, todos menos tu Claro que si Se lo enviamos se dice A la edad de catorce años Al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes y agarre la libertad Cuando yo tenía a mi novia Mi mamá no la quería Día con día me preguntaba Que si no la aborrecía Que si no la aborrecía Como la iba a aborrecer Si le di mi corazón Antes le empiezo a querer Dos años duré casado y pasa una vida amargada Me abandono mi mujer en forma de apaciar Me abandono mi mujer en forma de apaciar El cura me regañó y regañó a mi madrina A la edad de catorce años Cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda Ni hay amor como el primero En las canciones viejitos mis amigos a la edad de catorce años Ahí quedaron complacidos ¡Vamos! 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 A Balvinita se la llevó, del ringo mora el teniente Y en ocasiones la había mirado, cuando salía a comisión Y le decían, hoy es tu niña, me ha robado el corazón Señor teniente, no diga eso, porque hasta miedo me da A Mal de Pon, yo soy chiquita, todo sea en la verdad Cuando ya vio que era imposible Que Bambina lo quisiera Dijo a su gente Yo me la llevo Aunque por ella me la llevo Al poco trecho Aunque caminaba Debo su vestido de hombre Si te preguntan Cómo te llaman Tú te pones otro nombre Ya me despido Linda Morena Del estado de Semora Tengan cuidado Mientras exista El gallo No me incomoda Ahí quedó Que a su cuerpo Le ilumina Levantate del jardín Aponte a tu agua De cena Vamos a ir a mesa A la ciudad de Morena Cuando salieron de mesa Su papá le platicaba Cadena hijita mía Yo te quiero Para la Mamá No permita Dios Del cielo Ni la reina Soberana Eso pensa Para Dios Y traición Para mi mamá Papacito de mi vida Tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de se me estoy muriendo Un dancero son Sacriado Llévenle agua De cadena Un vaso Sobre dorado Un vaso De cristal De china Cuando le llevaron El agua del gallín Estaba muerta Tiene sus brazos cruzados Tiene su boquita abierta La cama de delgadina De inglesa Está rodeada La cama del rey Su padre De demonios Apretada Y ya con esta Me despido Tengo una cita En la esquina Y se acaba Cantando Verso de la delgadina De las canciones Viejitas mis amigos Pero bonita Se llama La delgadina Fue un disco amarilín Con la prensa Con cariño Fue un disco amarilín Con la prensa Con cariño Que llegue la noticia Recibí Que se fue el tiempo Al fallecido Que llegue la noticia Recibí Que se fue el tiempo Al fallecido Música 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 Que yo quiero Quiero decir de esos lados que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Ahí quedó para María Esté Dime Dios mío, ¿por qué renié? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si te molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste el bajo lugar? Es que mis manos están vacías Y aquí no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Yo quiero arañar el cielo Yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla O en la batalla me muero Dios mío, dame este mar Si me quieres ver regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado Por que mi tierra no he vuelto más Por ser de abajo me desgraciaron Y pillotearon mi dignidad Y pillotearon mi dignidad Más vale un año de banca de gordas Que siempre es perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riendo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Las canciones viejitas mis amigos ¿Qué dicen? Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Que sea de pasadita Ver que un diablo reclama Si les dije a mi chula Que ayer por la mañana Mi chula me contestó Que sentí en tu masa Para todo lo que quieras No hablan una palabra Más cumple lo que digas Después mañana se habla Mi chula me contestó Me sentí en tu amanda Para todo lo que quieras Cuando a la última palabra No más cumple lo que digas Y después mañana se habla Yo le cumpliré a mi chula Lo que me cueste la vida Mi palabra es escritura Lo que me sobresuerte Y consiguiendo el corazón Lo que cueste lo que cueste Vamos a seguir conversando Con mucho gusto Morena que anda Lo que cueste lo que estás haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Me partaré La seña La seña yo puedo darte Puedo llevar Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia del pajarillo La seña yo La seña yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia del pajarillo Será la novia del pajarillo Vamos a seguir conversando Con mucho gusto Ustedes Orale Orale Que nos descargaciones ¿Dónde somos? Y dice Quiero cantarle Los ojos tan negros Tan negros Y dice Quiero cantarle Decirme Esos lados Que si no me besan Me muero Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Sonde ya Queda mujer Que más quiero Mi luna Mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso De amor Quiero sellar Nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso De amor Quiero sellar Nuestro cariño Llevando tu sabor Quiero cantarle En esos ojos tan negros Tan negros Que yo quiero Llevando tu sabor Quiero deseo En esos ojos tan negros Que si no me besan Me muero Mi pensamiento Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Sonde ya Sonde ya Un beso Un beso de amor Quiero sellar Nuestro cariño Llevando tu sabor Ande, 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 después Avanzamos, avanzamos Órale, plebes, órale, plebes ¡Vamos, vázame, plebes, órale, plebes! Pese que sin tu beso no moriré Que mi vida sin tu nojo Tendría valor Ahora comprendo que tu amor No me hace falta Y yo me doy nada Y yo así siento amor Yo ya tengo un amor Y casi me quiere Yo la adoro con locura Y con paseo Y me comprende Como tú nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Ya no te quiero Y ya no me busco Sigue tu vida Yo sigo la mía Es imposible Seguir viviendo Ya no te tengo Como el amor Que tú tenías Ahora le pruebe Saca el billete Saca el billete Pues yo tengo un amor Que si me quiere Yo la adoro con locura Y con pasión Y me comprende Como tú nunca lo hiciste Yo soy yo entregué mi corazón Vamos a seguir desconociendo Con mucho gusto Breves avanzamos Vamos a seguir desconociendo Vamos a seguir desconociendo Y con mucho gusto Y quédate conmigo esta noche Que compartamos juntos Con su magia Mi creencia Y quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gane Destapa la champaña Sé que esta mañana Ven que te voy a ensayar Esa que lo hicieron Que vayan en el cielo Y de cerca con el cielo Tremendo de todo A él yo le pedí Esta noche Que vinieras Si cualquiera estuvieras Y dijeras Sí Al buen lucero Pero en nuestra nación Mientras que vayan Mientras que vayan Mientras que vayan Que te quiero Por ello Yo le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos Te pedís Y que seas feliz Al buen lucero Que le agradece Mientras que vayan Mientras que vayan Mientras que te permite Que te quiero Por ello Yo le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos Que pedís Y que sean felices Que a ti se te realicen Que sean felices Y que sean felices Y que sean felices Y que sean felices Y que sean felices de ojos negros, dime cuando, dime donde te puedo ver, padecite mil cositas que te van a sorprender. Morerita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu piel, y por eso quiero vete, para hacerte lo saber. Morerita encantadora, tu respuesta quiero ahora, mi pobre alma te lo implora. Morerita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer, y por eso quiero vete, para hacerte lo saber. Morerita encantadora, tu respuesta quiero ahora, mi pobre alma te lo implora. Morerita, avanzamos, avanzamos, claro que si mis amigos, con esto que luces. Morerita ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya No he pensado yo jamás abandonarte Si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Eso, eso no se escucha! ¡Qué bárbaro! ¡Suscríbete al canal! En las cantinas quedó mi primavera Me echa los vidrios y a la perdecerá por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplica sin pena No me abandones No me abandones, no desprese mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor No me abandones, no desprese mi amor linda No me abandones, no desprese mi amor linda No me abandones, no desprese mi amor linda Yo no he querido, pero ningun más Pero tampoco se abandones, no desprese mi amor linda Pero tampoco se aborrecerá por una ingrata Solo me queda la pena y el dolor No me abandones, no desprese mi amor linda Me voy a ir Aunque se pierda se me parta el corazón Pobre de mí Si ya no tengo las carezas de tu amor ¿Para qué insistir? Si a mi cariño no te adecco responder Pobre de mí Pues ya no me toco la de perder Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme a incriminar Y si algún día te llego a ver con mi verdad Sé que de ser los mataré A quien ocupe mi lugar Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme a incriminar Y si algún día te llego a ver con mi reba Sé que de ser los mataré A quien ocupe mi lugar De las canciones viejitos mis amigos Ahí quedó Me voy a ir Claro que sí Me voy a ir Darle al viento Porque vuelan Me encantaré Y digo lo que yo siento Por esto viento de loba Y aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa orana Que se mueve a mí Los amores Saludentes Saludentes Los marejitos que andan bailando Saludentes La rosa orana De nuestros patience No hay cerro que se me empine, ni cuacón que se me atone. Yo la he de ver trasplantada en el puerto de mi casa. Y si viene el jardinero, voy a saber a ver qué pasa. De las canciones viejitos mis amigos, ahí quedaron complacidos a la gente de Santa Rosa y Seforay. Y si. Quisiera ser pajarillo para volar al derecho. Quisiera estar en tu pecho. 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 Miramos que ahora te tengo, ni el sueño fue imaginado Cuando llegaste a mi vida, fuiste como ángel mandado Del cielo y de las estrellas, para tenerte a mi lado Mi pecho será tu trono, para regir tu reinado Con un clavel en tu frente, esos toqueros ganaron Por esos cuatro moteros, de dicha me ha llenado Vamos a seguir complaciendo con mucho gusto, breves avanzamos Bien por acá, con mucho cariño, mi elenita De las canciones de chiquito también con mucho gusto Vamos a complacerle, se la enviamos, se la enviamos ¡Sí! Muy viejitos mis amigos, claro que sí, complacidos Aunque dices que ya no me quieres, yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres, soy dispuesto a ganar la partida Cuando dejan mis ojos de verte, enseguida seguirán de llanto Aunque quieras sentirme muy fuerte, y no puedo por más que me aguanto No me importa seguirte 20 años, no me importa tener un fracaso Aunque sobran los mil desengaños, yo me quiero morir en tu brazo Pero ya volverás a ser mía, cuando tú y tus recuerdos me llevan Pero yo he de sentirme muy fuerte, pero yo he de sentir alegría Cuando todas mis penas se mueran No me importa seguirte 20 años, no me importa tener un fracaso Aunque sobran los mil desengaños, yo me quiero morir en tu brazo Quedaron los 20 años de las canciones viejitas, algo solicitó Saluditos para los novios Ay, qué bonitos aquí, aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas, de llevarlos a mi raño Aunque sea un poco araña, ya se irán acostumbrados Esa boquita resueña, colorcito de sandía Ay, si Dios me da licencia, solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos, cuando me hagan compañera Y esa hacienda mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rayo Qué bonito, qué bonito me ve Venga yo para sanar Yo que viví como arrante Y yo no quiero andar robando Desde mañana en adelante Poco a poco iré campeando Para ser el llamante De la que hoy estoy mirando Y esa hacienda mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rayo De las canciones viejitos mis amigos Se llama Es bonita y es de rayo Poblacitos Para más esperanzas Y se lo enviamos Y dice Tiene todo lo que quiero Me dejaste con el alma En tristecida Y te llevaste la inquietud De mi asistencia En mi pecho De gasto no me herida Con el recuerdo Con el recuerdo Inolvidable De tu ausencia Te di mi amor A la que tanto amaba Quedo mi ser en un penal profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz No puedo ser feliz en este mundo Y arriba Y arriba Y arriba Que nuestro amor Me ha de traer la calma Y encontraron Y encontraron Posadas y sin sabores Y encontraron Consuelo para mi alma Para borrar nuestros agravios y recorrer Yo sé muy bien que nunca debes ser mía Sin tu cariño para mí es indiferente Sin embargo yo te quiero todavía ¿Por qué no puedo llevarte de mi mente? Vamos a seguirles con el asiento con mucho gusto Pero nos avanzamos Y seguimos, seguimos De las canciones viejitas con mucho cariño para todos ustedes Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una obsesión impecha que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No por demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y eso viento que no pude lograr Y tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Y todo lo que no me mentía ¿A quién llorará por ti? Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y no siempre cuestan tanto Por demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y el llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y tu alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todos los que no me dejaste aquí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Toma esta rosa y esta beso yo te quiero Con este abrazo no me olvides, cuídate No le hagas caso a otro jardinero Que te dé rosas, que abres cabezas Que le diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda, yo no te quiero perder Tú eres mi vida y sabes bien cuando te quiero Por eso mismo yo te pido que te cuides Que le hagas caso a otro jardinero Que te dé rosas, que abres cabezas Que te diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda, yo no te quiero perder Tú eres mi vida y sabes bien cuando te quiero Por eso mismo yo te pido que te cuides No le hagas caso a otro jardinero Que te dé rosas, que abres cabezas Que le diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Que te dé rosas, que abres cabezas Que le diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo De las canciones viejitas mis amigos Se la vemos con mucho gusto, dice Compadre tengo ocho días Que me la paso tomando Por una novia que tengo Y que me la andan volando Con un compitán que vino Del estado de Luján Ayer me mando una carta Donde me mando a besar Que a las once de la noche Se la llevan a embarcar Que si de veras la quiero Que se la vaya a quitar Música 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 Ya mandé pedir su mano No me la quisieron ya Música Dicen que dicen Dicen que dicen sus padres Que de hambre la hay de matar Que si de veras la quiero Que se la vaya a quitar Música La padrilla me despido Dispense en lo malgastado Música Aquí terminan los besos De este pobre enamorado Que por no tener dinero Perdió lo que había ganado Música Me quedaron los ocho días Tomando plebes Bueno que si Música 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 Contaré la historia De una hermosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chora Todos la conocen Con el apodo de Chora A bailar Si el marido dice Ya no se ve que hacer con él Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador Y la gente la mira Y la empiezan a gritar Bravo, bravo, chona Nada después de bailar Bravo, bravo, chona Nada después de bailar Y la chona se mueve Y la gente la grita Y su mejor que la ayuda Para la que no te Y la chona se mueve A ritmo que la tomen Ella baila todo Nunca pierda su trote Eh, eh Sáquenlo por lo de la vieja Sáquenlo por ahora No hay un minuto Eh, eh Dale ese caballo Contaré la historia Da esa chona A bailar A bailar Todo la conoce Con el apodo de Chona Todo la conoce Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita, es lo mejor que la chona, para la que la tinta Y la chona se mueve, y la gente le toque, ella baila de todo, nunca pierde su trote Avanzamos, 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 empezamos Camarindo Camarindo, y la chona se mueve, y la chona se mueve, y la chona no les brinda 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3 Está maliento Estamos haciendo algunas mujeres que cambio todo el sufrimiento Estamos haciendo Se vi mujer en vida, en vida, en vida, en vida, en vida, en vida Fimos Mingисьro, Débete, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4 Y ese cuerpo no le digo Alfredo! Estamos yதos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a seguir desmoblaciendo con muchos rostros de la vez avanzando se dice. Tú me pides camarón, yo te quiero corazón Con el estilo no vayas por acá Pues tengo mi pirámide, sé que está bien Me voy a armar la boca, ponerme por acá Tomar un velo tú quieres, tomar un velo te doy Tomar un velo, prefieres con salsita y con limón Tomar un velo tú quieres, tomar un velo te doy Tomar un velo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa, yo vivo desde el ronda Llevo mi narra, me da mi corazón Pues tengo mi pirámide, sé que está bien Tengo el agua, tra bono no me apreca Tomar un velo tú quieres, tomar un velo te doy Tomar un velo, prefieres con salsita y con limón Tomar un velo tú quieres, tomar un velo te doy Tomar un velo, prefieres con salsita y con limón ¡Avanzamos! 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 Loni están jugando Con su pelotita De pronto la pelota Agarró de bajadita Y dos que la miraron Rodar de bajadita Decían agarré La pelota de Loni Agarré, agarré la pelota de Loni Agarré, agarré la pelota de Loni Agarré, agarré la pelota de Loni Loni están jugando Con su pelotita De pronto la pelota Agarró de bajadita Y nos queda mirando Rodar de bajadita Decían agarré La pelota de Loni Agarré, 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 agarré la pelota de Loni Agarré Ai, queda gran Schedules, leves, numerontes ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!